¡Hey, heroes! ¿Pero qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Ayer me puse a mirar e-mails y me encontré esto Hola Auron te cuento, tengo una broma que si sale bien puede ser espectacular Mi mejor amigo se está cambiando de compañía de teléfono de Movistar a Vodafone Pero están tardando un montón y lleva un mosqueo muy bestia La idea es llamarlo y decirle que eres de Vodafone e inventarte algo que ha habido un problema o alguna cosa así la gracia de la broma es que mi amigo es un tío genial pero es muy pijo así que las risas están aseguradas si la vas a hacer, contesta este email please, no tardes en hacer la broma porque igual cuando la hagas, ya le han solucionado el problema y pierde el sentido, hombre pues sí, se llama Borja su móvil es bla bla bla, un saludo leí este email y dije pues voy a probar, que pierdo no, voy a perder pues dos minutos porque muy probablemente me va a colgar pero no, no ha colgado el teléfono la broma ha funcionado pero ya os advierto que es algo distinta a las demás, no es la típica de cala alfombra o cala botella esta es más de jugar con la paciencia de la persona, a mi parecer ha quedado muy divertida pero bueno, ya vosotros ya direis hola buenas tardes si, dígame hola, mira, le llamo de Vodafone hablo con Borja si, claro vamos a ver, me presento mi nombre es David Alcaparra si soy su asesor personal el que actualmente está llevando todo el tema de la portabilidad si y veo, tengo aquí anotado que ha habido una serie de problemas, ¿verdad? me puede contar un poquito, por favor bueno, pues hace más o menos como dos semanas si que inicié la portabilidad a su compañía si pero veo que está llevando un tiempo excesivo y usted ha llamado para quejarse alguna vez habré llamado una o dos veces vale, de acuerdo déjeme que revise un poquito ¿vale? ¿sí? sí sí, sí a ver estoy mirando las anotaciones que han hecho mis agentes ¿ese? vale 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 sí mire es que le ha sido rechazada la portabilidad Borja lo sentimos mucho ¿pero rechazada? ¿por qué? bueno digamos que aquí tenemos un sistema que está bueno diseñado con una serie de patrones y a según que clientes pues aquí no no los aceptamos Borja pero a según que clientes y qué razón me da es que no lo entiendo bueno es que esto lo lleva el sistema Borja pero que lo lleva el sistema es que no lo entiendo la verdad y no me pueden dar ninguna razón yo soy el usuario de la línea y no sé no me pueden dar alguna razón el sistema no me dice más Borja debería profundizar en él ¿no puede mirarlo alguna otra persona algún encargado o algo? vamos a ver ¿usted quiere que profundice en el sistema? claro claro que sí vale de acuerdo si quiere que profundice en el sistema por favor pulse la tecla número 1 ya profundizando en el sistema ¿está usted ahí? sí, sí, sí siga estándolo ¿me escucha? sí, sí sigue haciéndolo ¿está esperando? sí, claro igual que hace un momento sigue haciéndolo por favor vale Borja vale Borja ya estoy aquí perdona la demora que el sistema este es un poco complicado he profundizado en el sistema he profundizado en el sistema y ya he podido averiguar una razón más profunda sí, dígame, cuénteme ¿qué ha pasado? mire le resumo rápidamente hemos detectado que usted ha realizado llamadas que no son del agrado de la compañía Borja pues yo que yo sepa yo solo llamo a mis amigos y a mis padres pues no no es así Borja tenemos aquí anotados ciertas llamadas tenemos aquí un 806 ¿un 806? ¿y eso qué es? mire se lo consulto a ver lo que es ¿de acuerdo? sí, de acuerdo sí, un segundito a ver que mire la base de datos que es este número que ha saltado aquí la alarma 80642 vale vale ahora ya lo entiendo Borja sí dígame, cuénteme usted ha llamado a un 806 que esto pertenece a la línea caliente de Mari Carmen la línea caliente de Mari yo no llamo a ese tipo de números y claro esto el sistema lo rechaza porque no nos gusta pero que yo me he llamado que su base está equivocada o lo que sea no Borja esto no, no, no no se equivoca la verdad aquí tenemos una llamada con fecha y hora que no usted esto lo realizó pues a ver que consulte en diciembre pero que no, que no, que no que se ha equivocado ¿qué pasa Borja? las navidades son duras que no, que se ha equivocado su sistema que yo le estoy diciendo que no vamos a ver el sistema nunca se equivoca pero si quiere puedo profundizar un poco más Borja sí, hombre claro solucione el problema por supuesto que sí quiere que profundice un poco más en el sistema sí, hombre usted quiere solucionarlo de alguna manera joder, claro que sí pulse 2 para confirmar tecla incorrecta ¿cómo que tecla incorrecta? ¿oiga? pulse 2 si quiere que profundice en el sistema tecla incorrecta oiga, me está tomando el pelo ya le he dado 30.000 usted está pulsando el 4 sí, no aunque le estoy dando el 2 a ver, pulse el 2 eso es sonido de 4 Borja oiga, me está tomando el pelo ¿no? esto es un 2 accediendo al sistema vale, Borja ¿me escucha? sí vale ya hemos detectado otra anomalía pero no iba a solucionar no, no a ver lo de la línea caliente de Carmen es una llamada que usted ha realizado y esto a mí no me venga no me venga con que mi abuela fuma que esto a mí no me sirve ¿de acuerdo? pero que abuela que no escúcheme también hemos detectado que usted ha realizado llamadas a un número que nosotros tenemos prohibido pero que yo no he llamado tampoco al otro sí usted ha llamado a un número que tenemos aquí en la lista negra que exactamente es grupo de asociación del amanecer del destello blanco asociación de la yo lo llamo eso que es es una secta pero que se yo lo llamo la secta aquí no queremos en nuestra compañía no queremos sectarios Borja mira Borja si usted quiere sacrificar cabras hágalo siendo nuestro cliente no lo permitiremos ¿me escucha? usted ha llamado porque está aquí anotado a ver no seas mofeta no usted mire es que a los de esta asociación les tenemos mucha rabia son enemigos pero que no he llamado usted es de la asociación del destello blanco pero que no amanecer del destello blanco perdóneme pero que yo no he sido vamos a ver Borja va a seguir negando lo evidente pero que evidente que su sistema está equivocado que yo no he sido ¿quiere que acceda por última vez al sistema? sí claro y solucionenlo ya por favor por favor pulse la tecla 12 joder con las teclitas ¿cómo que la tecla 12 oiga? ¿oiga? pulse la tecla 12 si no hay tecla 12 1 2 Borja 1 2 accediendo al sistema ¿está usted esperando? sí joder claro que estoy esperando siga haciéndolo ¿está usted ahí? sí sí estoy aquí siga estándolo ¿quiere escuchar música mientras espera? no gracias poniendo música que no que no quería música vamos a ver vamos a ver Borja ya estoy aquí perdona ¿eh? sí vamos a ver he revisado todo Borja las llamadas están realizadas desde tu terminal y no podemos hacer nada Borja pero si yo no he realizado ninguna llamada ya se lo he dicho que no mire le acepto su versión pero le pido que por favor acepte la nuestra no puede ser nuestro cliente pero que yo no he llamado que yo no quiero quedar como tal que no he llamado no usted a ver esto es información confidencial nadie sabrá que usted llama a la línea de maricarmen que me da igual que no he llamado Borja muchas gracias por confiar en nosotros y esperen pero ¿cómo que muchas gracias? que no aunque no he llamado que le estoy diciendo que no joder Borja por favor tengo más llamadas no puedo tirarme todo el día con usted bueno pues claro que sí hasta que no me solucione esto se va a tirar el tiempo que yo diga ¿quiere poner una reclamación? no quiero poner una reclamación quiere que me solucione el problema vamos a ver Borja es que mira yo tecleo mira escucha ¿eh? tecleo y el sistema me lo rechaza no hay manera Borja pero ¿cómo te lo vas a rechazar? que yo no he hecho eso que no vamos a ver Borja no me seas mofeta que no puedes venir a esta compañía y ya está oiga primero que todo yo no le he insultado a usted a ver si te voy a quitar la línea del todo aunque seas de otra compañía yo te la quito eh pero que yo no le he insultado que eso que le estoy vete a llamar a maricarmen la línea caliente aquí no llames más que no he llamado a ninguna línea caliente oiga e informaré a las autoridades de que usted pertenece a una secta maligna que me da igual que no usted no puede ser de nuestra compañía Borja entiéndalo ya que su sistema está mal su sistema está mal es usted muy pesado no puede ser de nuestra compañía ¿entiendes o no cara de acelga? ¿cómo que no coño? Borja usted ya me está cabreando y aquí vamos a ir ya con palabras mayores ¿quiere que revise otra vez? claro que vamos a ver también veo aquí anotado que usted ha llamado a un tal José Alvogado José Alvogado José Alvogado yo lo conozco José Alvogado el que tengo aquí colgado oiga esto ya ¿me está tomando el pelo usted o qué? Borja lo sentimos no puede ser de esta compañía oiga oiga no pero me está faltando ya el respeto le deseo mucha suerte y que es usted un carabotella no tengo nada más que hablar con usted Borja ya le pondré la reclamación bueno ponga usted lo que creo que es la broma más surrealista que he hecho en mi puta vida me gustaría decirte que es una broma pero claro si no me coges el teléfono es jodido no me coge el teléfono no entiendo por qué porque tampoco le he dicho nada de otro mundo simplemente he jugado ahí con pulse 1 y pulse 2 tecla incorrecta en fin Borja supongo que te harán llegar este vídeo de alguna manera pues nada pues nada es una broma pulse 12 jajajaja y a vosotros lo de siempre si os gustaría ver más bromas si os gustaría ver más bromas de vez en cuando con calma creo que no hay que abusar ya sabes lo que tienes que hacer un besito guapos hubo me no 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 ¡Suscríbete al canal!